Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy a la Mesa de Análisis traemos un tema muy interesante al cual le hemos denominado la guadúa en infraestructura productiva. Para hablar sobre esta temática hemos invitado a un experto en este trabajo, en el manejo, en la gestión, en el diseño, a partir de este muy noble material. El bambú. Él es el arquitecto Robinson Vega Jaramillo, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con una formación de posgrado muy interesante y que tiene como objeto de trabajo a la caña guadúa para diferentes aplicaciones. Bienvenido Robinson, muchas gracias por hacer espacio en tu agenda para comentar con nosotros sobre esta temática. Muchas gracias John por invitarme a tu espacio. Encantado de conversar sobre un tema que apasiona y un tema que también debe ser objeto de un análisis y de una intervención. Creo yo, por parte de la academia y por parte de las instituciones públicas, apuntar a ese tema. Justamente. Estamos hablando de desarrollo. Claro, efectivamente. Este programa es agricultura y desarrollo y valga la oportunidad que este objeto de trabajo es las dos cosas. Es agricultura y es desarrollo. A veces, Robinson, es percibido el trabajo con el uso de la caña guadúa como sinónimo de pobreza. ¿Has escuchado tú esa terminología? Claro, por supuesto. Lamentablemente es un tema que se asocia mucho a la mala calidad, entre comillas, del bambú, pero realmente es producto de una mala implementación en cuanto a los usos y en sí al sistema constructivo como tal. Claro, o sea, lo traduciríamos a una mala práctica en cuanto al manejo, sobre todo al hecho de que desde que su concepción en campo requiere de un conocimiento agronómico, manejo técnico, inclusive hasta los tiempos de cosecharlo, en donde intervienen las fases lunares y luego las actividades de inmunización. Sí, así es. Para eso, desde el 2017 ya está en vigencia la norma técnica de construcción con bambú. Ah, muy bien. Y esa norma técnica… Como ecuatorianos tenemos esa norma. Exactamente. Perfecto. Lo tiene Colombia, lo tiene Perú, ahora lo tenemos Ecuador, y es una norma que nos ayuda a guiarnos para tener unas buenas prácticas de construcción con este material. Claro, y justamente que es la temática de este primer bloque, la caña guadúa para la vivienda. Nosotros observamos aquí que hay algunos productos interesantes y me ha llamado mucho la atención todos estos paneles, que pudieras hablarnos un poco más en detalle. Así es. Mira, como Ecomateriales, la Unidad Académica de Investigación de Ecomateriales de la Universidad, junto con el arquitecto Jorge Morán, se desarrolló hace ya algunos años, estamos hablando ya desde el 2009, en donde inició como un proyecto financiado por la CNSID de esa época, para desarrollar una serie de sistemas de transformación del bambú. Muy bien. Pero una transformación que no llega a los niveles industriales y de acabado, como a los que estamos acostumbrados de repente a ver en otro tipo de paneles. Claro, pudiéramos decir o categorizarlo como semi-industrial o semi-artesanal, tal vez. Sí, podría ser, yo creo que más encaja como semi-artesanal. Semi-artesanal. Robinson, perdón que te interrumpa, ¿y este es el material que la Universidad Católica envió a la Antártida a hacer pruebas? Claro, sí. De hecho, lo hemos usado en varios proyectos. Creo que el más ambicioso de la utilización del tablero es precisamente enviarlo a la Antártida. Ya, claro, para ver la capacidad de aislamiento. El bambú lo hemos enviado a las partes más lejanas del universo y también a las más altas. Esto también hay un prototipo en el Chimborazo, a 5.000 metros de altura aproximadamente. Para estudiar el comportamiento ahí, ¿no? Sí, el bambú como tal, o sea, como material individual, tiene ciertas propiedades aislantes, pero no se acerca a lo que tiene el poliuretano, por ejemplo, que es un componente industrial petroquímico. Pero combinado con otras fibras, puede tener muy buenos resultados. ¿Y este, por ejemplo, es un tablero? Este es un tablero de dos capas. Se llama Plasban. ¿Por qué se llama así? Por el proceso, el proceso de caña aplastada. Ah, ya está comprimida. Claro, no es la caña picada tradicional, sino que es la caña cortada a la mitad y aplastada. Y ahí vemos otro tablero que tiene como un tipo sándwich allí, también expresado. Ya, estos son los tableros, en cambio, ya más industriales, en donde se utilizan mucho más máquinas. Ah, ya. Hay mayor energía incorporada para la fabricación de este tipo de material. Claro. Este está en crudo todavía, pero como ven, tiene tres capas, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de capas, pues va a tener su resistencia, ¿no? Ya, ya, ya. Y ahí vemos que ya hace, bueno, una serie de materiales que nos has compartido hoy, todo lo que estamos viendo en esta mesa, está hecho de bambú, inclusive estas canastas y demás. Y luego tenemos estas briquetas que pueden ser utilizadas como biocombustible, ¿no? Así es. En este caso, como biomasa, ¿no? Sí, la versatilidad del bambú y el aprovechamiento que tienen las fibras hace que después de todos los procesos industriales, los residuos puedan ser molidos, triturados y enviarlos a una peletizadora. Ah, qué interesante. Y la peletizadora lo que hace es compactar las fibras pequeñas, ¿no? Y esto sirve como biomasa. Claro, es interesante. Para alimentar calderos. Y bueno, vamos a estar sosteniendo esta temática del uso de la guadúa para la vivienda porque nos hace falta hablar un poco más en detalle de este interesante libro que nos compartes el día de hoy. Estamos dialogando con el arquitecto Robinson Vega Jaramillo, quien es docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en esta importante temática que es el uso del bambú, que tiene muchas aplicaciones. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Bien, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando este interesante tema, el uso del bambú, no solamente para la construcción, sino una gran versatilidad que tiene este material con nuestro invitado especial, el arquitecto Robinson Vega Jaramillo. Robinson, vemos aquí que producto de la investigación que viene llevando de una de las investigaciones, porque son muchas, que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con este tema, habla del diseño y construcción de un arquetipo sostenible de vivienda de interés social para habitantes de Montesinaí, Guayaquil, Ecuador. Es un libro de la autoría de Jesús Echavarria Hernández, Boris Forero Fuentes y Robinson Vega Jaramillo. ¿Podrías comentarnos un poco más de este proyecto, de este trabajo? Sí, bueno, creo que este libro es el resultado de una larga trayectoria en la construcción de este material, este material transformado que nosotros llamamos plasbán o tablero de bambú, en el cual quisimos desarrollar siempre desde un inicio, inclusive con Jorge Amorán, que en paz descanse, desarrollar una vivienda, mejor dicho, que el tablero sea un elemento fundamental dentro del desarrollo de la vivienda. Estos tableros que estamos viendo. Exactamente. O sea, es una combinación. Estoy hablando del tablero plasbán. Y el tablero plasbán es, finalmente, el resultado del tablero y del sistema constructivo, como lo desarrollamos junto con Jesús y Boris, derivó, finalmente, en un prototipo de vivienda en Montesinaí. Actualmente, la vivienda está habitada. Está en pie. Está en pie, está habitada, está funcionando. Se la puede visitar, ¿no? Se la puede visitar. La dimos como parte de una donación a una familia de escasos recursos. Y, por supuesto, está muy agradecida por el obsequio de la vivienda como tal. Pero el objetivo en sí del proyecto era, básicamente, desarrollar una vivienda con tableros. En donde los elementos estructurales, como soportes de vigas, columnas, pisos y recubrimientos, sean todos hechos con el mismo tablero. Claro. Y, bueno, en este sentido, el material se presta, es muy noble, decíamos, y se presta para muchas aplicaciones. Hombres y mujeres de campo han nacido y crecido y se han desarrollado junto al bambú. El bambú es un material que tiene, pues, una versatilidad en cuanto a las construcciones, decíamos, y específicamente ahora para las construcciones rurales. Pero lo mencionas bien y lo dices manejado técnicamente. ¿Podríamos hablar más en profundidad? Porque a veces, tal vez, decíamos, es sinónimo de pobreza por la mala calidad, ¿no? Pero es producto de un manejo inadecuado. Sí, así es. Lamentablemente, el bambú se lo maneja, todavía, creo yo, en muchos aspectos de manera impropia. Para eso está la norma. En la norma, básicamente, lo que habla es de los procesos de inmunización que debe tener el bambú, la buena cosecha, que sea un bambú maduro, que desde el transporte, se lo transporte bien, no se lo lance al piso, no se lo tire, y que luego, ya en el proceso constructivo, alejarlo de la humedad. Decía el arquitecto Simón Vélez, que hay que ponerle unas buenas botas y un buen sombrero a las viviendas de la humedad. Evitar que el agua lo toque. Evitar que el agua lo toque. Eso no quiere decir que si llega a llover, por ejemplo, con viento y se moja algo, no es que se va a desbaratar. No, obviamente. No, sino que se seca, pero así es. El asunto es no tenerlo sumergido en agua o empotrado en sitios en donde vaya a concentrar humedad, porque eso lo va a podrir. Obviamente, pues al ser natural va a tender a aquello. Y en ese sentido, si lo manejamos de forma adecuada, agronómicamente hablando, su cultivo, la cosecha, selección adecuada de los culmos a cosechar, en este caso a las cañas como tal, y en las fases lunares, ¿interviene eso también aquí muy decididamente? Sí, bueno, eso es una tradición, las fases lunares de cortar en menguante, por ejemplo, y está muy arraigado en el campesinado. Sí, sí, claro, un saber ancestral. Creo que por detrás de eso hay un saber ancestral de que es efectivo, es valedero. Y es uno de los procedimientos para poder hacer que el bambú dure más, pero hay que reforzar eso con procesos técnicos de inmunización. Claro, y en estos procesos que son derivados tanto para la construcción de vivienda como para las infraestructuras rurales, hay ahí algunas prácticas que están asociadas al uso de determinados componentes químicos para preservar, para inmunizar. Sí, el componente que se usa más frecuentemente hoy en día, casi en todo el Ecuador, en Perú y en Colombia, son las sales de bórax y ácido bórico, al 5% en volumen en agua. Eso garantiza de que las sales de bórax puedan penetrar en las fibras y le da básicamente dos beneficios. Uno, obviamente evitar los organismos xilófagos y el segundo es retardar la aparición de fuego, que es una de las grandes ventajas que ofrece el proceso de inmunización con sales de bórax y ácido bórico. O sea, efectivamente, el hecho de que ustedes, nosotros, digámoslo así, porque somos parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hemos evidenciado que esa buena práctica de inmunización va a hacer que, de alguna manera, pueda resistir el material a la combustión. Así es, sí. O sea, no es infalible, pero sí retarda con respecto a un material que no está inmunizado. Ah, claro. Interesante, sobre todo. Y luego, bueno, pues vamos a estar hablando también en nuestro siguiente y último bloque un poco de la experiencia que has tenido en la construcción, en el diseño y construcción de un invernadero de bambú en el cual la Universidad Católica realiza una actividad de investigación y cooperación internacional. Vamos a hacer antes un breve corte, segundo y último. Volvemos inmediatamente después. Sigan en nuestra sintonía. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la Guadúa, en la infraestructura productiva, hemos estado dialogando con nuestro invitado especial, el arquitecto Robinson Vega Jaramillo. Hemos estado hablando del uso de la Guadúa en la construcción, en la vivienda, con unos interesantes productos que han sido generados por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su Instituto de Ecomateriales. Lo he dicho bien. Y adicionalmente a eso el tema de luego para la construcción rural. Y en ese sentido hay una aplicación interesante que Robinson ha ayudado a diseñar y construir. Es un invernadero de bambú que se realiza para la actividad investigativa, generación de nuevo conocimiento como tal. Robinson, conocedores de que fuiste el artífice del diseño y obviamente el que estuvo responsable de la construcción de este invernadero. Cuéntanos un poco la experiencia desde la perspectiva de un arquitecto apoyando a los agrónomos a hacer este tipo de trabajo. Bueno, en primer lugar agradecerte, John, por haberme invitado a ser parte del equipo de investigación de este gran proyecto. El invernadero como tal realmente es un reto porque incluye algunos temas relacionados, uno con estructura y otro un poco con la durabilidad del material y la versatilidad que tiene el material para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo. Desde el punto de vista de diseño tratamos de hacer lo más simplificado posible para que estructuralmente funcione bien. Claro, para poderlo replicar inclusive también. Exactamente, de tal manera que no cueste mucho, que sea fácil de fabricar, que sea fácil de replicar como lo acabas de decir y que lo pueda manejar todo el mundo. De tal manera que el diseño como tal responde a esas dificultades, entre comillas, del bambú, para poder resistir cierto tipo de cargas, como el viento, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Ya que los invernaderos siempre están forrados con estas telas antiáfidos, algunos plásticos. Sí, claro, y una cubierta de plástico arriba. Entonces hay una presión muy grande sobre el material para resistir. Y sabemos ya por estudios, por largos estudios que se han hecho en toda Latinoamérica, que el bambú tiene una excelente resistencia a la compresión, a la flexión. Y por lo tanto, aprovechando esas características, la geometría que se impone en el diseño, ayuda precisamente a potenciar esas cualidades del bambú. Qué interesante que es. Y sobre todo el hecho de que la expectativa que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con esta estrategia de trabajo, de compartírsela luego a los agricultores. El hecho de que ellos, al tener en sus propiedades este material, a través del acompañamiento técnico de personas y de profesionales como tú, Robinson, o como nosotros, los agronomios que trabajamos alrededor de esta propuesta, podamos transferirle esa tecnología, que sería de bajo costo, ya que ellos compartirían o harían como contraparte su mano de obra como tal. Obviamente habrá que direccionar y seguir trabajando en esta línea. Robinson, por ahora vamos a hacer un cierre preliminar de este programa. Vamos a estar pendientes de la evolución de toda esta, podremos decir, sí ya, industria como tal a partir del bambú. Pero ahora queremos que nos dejes con un mensaje final mirando a la cámara, al público que está muy ávido de conocer más sobre este detalle. Adelante, Robinson. Bueno, creo que el bambú es el futuro. Lo creemos muchas personas, muchas instituciones, el INVAR incluido, que ayuda muchísimo al desarrollo de propuestas relacionadas con el bambú, a la Universidad Católica, a Ecomateriales, que está trabajando con el bambú. Y mi mensaje básicamente es apostar por el bambú, ya que aparte de tener características de sostenibilidad, de ser un aliado estratégico para recuperar el medio ambiente, las fuentes cídricas, utilizado adecuadamente puede potenciar una industria de la construcción que realmente todavía no tenemos o no imaginamos la potencialidad que esto tiene. Y creo que tanto autoridades locales, nacionales, deben apostar viendo al bambú como un material que puede sacar de la pobreza a muchas de las comunidades de nuestro litoral ecuatoriano. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras del arquitecto Robinson Vega Aramillo, máster en este tema de la construcción, y especializado altamente en todo lo que es el uso del bambú para las aplicaciones que el día de hoy hemos podido ver. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gustas y correos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil impulsa esta línea de trabajo desde la perspectiva de la arquitectura y el diseño, y sobre todo la generación ahora, digámoslo así, agroindustrial, de este interesante producto y todos sus derivados. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien, muchas gracias.